El chorro polar, superampliación. ¿Os acordáis del fronte polar? Sí, hombre, donde coincide la masa cálida de aire proveniente de los antifícones tropicales y la masa fría proveniente del polo norte. Esta colisión de masas de aire, que es lo que llamamos el frente polar, da lugar a la aparición de distintos tipos de nubes que veis en la imagen y que son las que observamos todos los días e incluimos en nuestro informe meteorológico que realizamos todos los días aquí, en el INSTIDEARES. Esto es lo que ocurre en superficie. Pero a mayores alturas, estas masas de aire convergente provocan la aparición de las corrientes de chorro o jet streams. Los principales corrientes en chorro de la Tierra están localizadas cerca de la tropopausa, la transición entre la troposfera, donde la temperatura decrece con la altitud, y la estratosfera, donde la temperatura crece. Se trata de vientos occidentales que siempre van de oeste a este, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Su camino tiene normalmente una forma serpenteante. Las corrientes pueden detenerse, dividirse en partes, luego combinarse en una sola corriente o seguir varias direcciones, incluso opuestas a la dirección principal de la mayoría de las corrientes. Las corrientes más fuertes son las polares, ubicadas en torno a los 7 a 12 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Aunque también existen las corrientes subtropicales más altas y más débiles, alrededor de 10 a 16 kilómetros. La presión que hay a esa altura es de aproximadamente 250 hectopascales y los vientos que se dan superan los 100 kilómetros hora, aunque se han medido vientos de casi 400 kilómetros por hora. Estos a veces son aprovechados por los pilotos para rebajar el tiempo de vuelo. ¡Vas volando y a chorro! ¡Vas volando y a chorro!